¿Qué es la Comisión Especial de la Unión Europea? Como se sabe, Nicolás Maduro ejerce el poder en Venezuela, producto de un gigantesco fraude cometido en el año 2018. Fraude que, por supuesto, no reconoce la inmensa mayoría de los venezolanos, ni tampoco las democracias más importantes del mundo. Por eso Nicolás Maduro recurre una vez más, como lo ha hecho 15 veces anteriormente, a convocar a través de un Consejo Nacional Electoral títere a unas elecciones para presentarse como un demócrata, para buscar la legitimidad que no posee. Lamentablemente, algunos líderes que se hacen llamar de oposición están encubriendo esta artimaña de Nicolás Maduro, reconociendo a ese Consejo Nacional Electoral, y legítimamente designado, y participando en este proceso para elegir gobernadores, diputados regionales, alcaldes y concejales. Pero la inmensa mayoría de los venezolanos no se rinden y resisten a esta tentativa de Nicolás Maduro y su régimen de despojar a Venezuela, de seguir despojando a Venezuela, de seguir saqueando a Venezuela, y de seguir entronizado en el poder de manera usurpadora. ¡Gracias!